Hacemos provee el sonido pa' matar Hacemos provee el sonido pa' matar Tu sillo de piz y cor, nunca plata Tu a mi no me caes bien y tu no tienes cuarto Pa' que tú me saludas, pa' que tú me saludas. Pa' que tú me saludas, palomo, si tú no corras na'. Tenemos flow y el chonito pa' matar. Tú siempre mire el pequeño. En alta siempre en de muleño. Tengo lo mío en el pen. Tenemos flow y el chonito pa' matar. En la calle de Zacata con mi gata. Papiado de pisticoro, nunca plata. 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 Papiados de 50 y oro, nunca plata Nunca plata, nunca plata En la cruz a palomo si tu no carras na Tenemos provecho ni dos pa matar Tu sismo a palomo si tu no carras na Tenemos provecho ni dos pa matar Tu sismo provecho ni dos pa matar Tu sismo provecho ni dos pa matar Tu cinta pa' los músicos parrán 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 Tenemos flow de chonito pa' matar Tú siempre mires el pequeño En alta se prende el muleño Tengo lo mío y le pende Tenemos flow de chonito pa' matar En la calle de Sacatao con mi gato Papía de pint y oro, nunca plata Papía de pinti oro, nunca plata No, no, no. ¡Gracias!